Hasta arriba de la Torre Eiffel hace un frío endemoniado Aquí estamos, aquí ya no nos separa nada, como ven Está completamente directo, abajo había un cristal Que es el que nos hace a que el frío no fuera tanto Pero aquí ya no, ya estamos directamente Aquí pueden ver la altura a la que estamos exactamente hasta arriba de la Torre Eiffel Exactamente, en el último piso de la Torre Eiffel A ver, a la de una, a la de dos, a la de tres ¡No se ve la pierna! ¡Joder! Está muy bien, por supuesto ¿Hace mucho que saco la cara que saco la pierna? ¡Vamos! 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 Ahí está el hotel donde estoy hospedado Esto es hasta arriba Un frío De verdad Un frío Arriba solamente hay una antena de transmisiones ¡Hormigas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.